Quiero invitar a Julián de Subiría, que nos acompaña aquí en Tarima, director del Instituto Merani, para que nos cuente cómo funciona su modelo de pedagogía dialogante que busca el desarrollo de los seres humanos. Bienvenido, Julián. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias a Semana, a la Oficina del Alto Comisionado, a Andrea por esta invitación, esta oportunidad de compartir un poquito, en diez minutos, uno de los ejes del trabajo que llevamos realmente hace un buen tiempo. Yo creo que a uno, a lo largo de la vida, hay preguntas reiteradas. Yo estimo que esta pregunta yo la he tenido 40 años y he intentado abordar esta pregunta. ¿Los niños, cuando van a la escuela, cambian las estructuras? ¿Piensan, valoran, juzgan, distinto o no? Y he tratado de dar esta respuesta no solo desde el punto de vista cognitivo del pensar, sino también desde el punto de vista del sentir, desde el punto de vista del comunicación. Y los resultados son tristísimos, tristísimos. Podría mostrar muchísimos, pero voy a mostrar solo uno. Estos son los mejores resultados en la historia de Colombia. Son los resultados de la prueba PISA del año 2015. Menos de uno de cada cien lee de manera crítica. Más de la mitad no entienden absolutamente nada, aunque llevan diez años en la escuela y han tenido cien docentes. Algo pasa en el sistema. Incluso si mirara, bueno, este es un análisis donde, donde de alguna manera planteo que quienes creíamos en la oportunidad del plebiscito nos dedicamos a la idea, vean, hay que leer, hay que entender los acuerdos, fue una estrategia muy equivocada en un país que no entiende lo que lee, porque este país no se maneja con las ideas, sino con las emociones. Lo triste es que se ha manejado con las emociones más primarias, como el odio, el miedo, particularmente la sed de venganza. Y este cuadro es tristísimo desde la perspectiva de un educador, porque muestra que ha pasado en periodos largos de tiempo, yo lo he estudiado por áreas, por ciclos, que ha pasado con distinto tipo de competencias evaluadas por el ICFES. Por ejemplo, este es un cuadro en lenguaje y en matemáticas para quinto grado de ocho años, del 2012 al 2010. Y ese cuadro lo he seguido del 2010 al 2014, y muestra que el país no ha avanzado. Pero lo triste es que muestra que hay un sector que corresponde a este trato, cuatro, cinco y seis, que sí ha avanzado. Mientras que hay otro que corresponde a las zonas rurales, que muestra que en términos generales ha deteriorado sus procesos. Si yo fuera más selectivo y solo tomara los 720 colegios de mayor avance, la tendencia sería más o menos así. Es decir, la situación es particularmente crítica, porque esto muestra que no es verdad todavía en Colombia que la educación sea un factor de movilidad social. Quien ingresa a la educación básica pública, hoy por hoy todavía no asciende socialmente. A mí me decía Naciones Unidas, si era posible diseñar un programa para con educación sacar gente de la pobreza. Yo les decía, no, todavía no. Con esta educación pública todavía no es posible. Antes habría que sacar a la educación pública de la pobreza en la que está. Entonces mi tarea estos 30 años en el Merani, en múltiples instituciones del país, en trabajo en otros países, en Ecuador y en República Dominicana, con el Ministerio, ha sido cómo diseñamos un sistema que sí impacte de manera estructural. Y hay cuatro variables que solo voy a poder abordar. Una, una es la del modelo pedagógico. Mientras sigamos creyendo que la educación consiste en transmitir información, no vamos a generar cambios en la estructura. Dos, el currículo, que es la única que voy a alcanzar a explicar. Tres, los sistemas de formación. Y cuatro, los sistemas de evaluación. Mientras no cambiamos estas cuatro variables, no habrá transformaciones estructurales. Primera, tres. Está equivocada la idea de la cátedra de la paz. Así como está equivocada la idea de la cátedra de la sexualidad o de la movilidad. O sea, esa concepción no conduce a cambios en la estructura. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Todas las asignaturas de todos los grados tienen que desarrollar tres competencias. Y si no la desarrollan, la quitamos. Uno, pensar. Dos, comunicarse. Y tres, convivir. Yo estoy intentando hacer esta transformación en Bogotá. Llevo un año trabajando con el equipo, un año y medio con el equipo de currículo para implementar un modelo exactamente el contrario a las cátedras. Y es tres macro competencias de carácter transversal. Eso que implica que pensamiento hay asignaturas para enseñar a pensar. Yo he sido profesor 30 años de materias como argumentación. ¿Qué hago? Llega el niño con una idea original y la discutimos. No más. Eso es lo que hacemos íntegro, íntegro, íntegro. Todo un año. Pero como son 40 niños, son 40 ideas que se desarrollan, se consolidan. Y como las podemos ver en el cine y en las estructuras argumentativas. Pero eso que hacemos, porque hay asignaturas para enseñar a argumentar, otras para enseñar a deducir, otras para clasificar, para inducir. Lo que yo hago en mi materia de argumentación lo tienen que hacer todos los otros docentes en todas las asignaturas para que la competencia que yo abordo se consolide. Dos, en valores pasa exactamente lo mismo. Hay un área de valores humanas que enseña cosas tan sencillas como cómo mueven los ojos las mamás cuando van a regañar a los niños. Y ellos dicen que los mueven distinto a cuando los van a regañar. Y hacen, entonces empiezan ellos a leer los gestos de las personas, a aprender a comprendernos a nosotros, a comprender a los otros. Y hacen asignaturas como autobiografía y asignaturas como proyecto de vida. ¿Quién eres tú? ¿Qué vas a hacer tú en la vida? Pero eso que hacen en esa asignatura, en las otras asignaturas se consolida. Y asimismo hay asignaturas para enseñar a leer, captar ideas, extraer macro proposiciones, lectura de contexto, lectura crítica, pero por eso son transversales. Todas las otras asignaturas es para consolidar la competencia que se abordó. Pero eso implicó cambiar el sistema de evaluación. Yo estudié en el mismo colegio de Juan Carlos, recuerdo un diálogo que tuve con el vicerrector, el vicerrector que ambos queremos muchísimo, el profesor Ernesto Bain, una vez me dijo, dígame una idea para cambiar este colegio. Y yo recuerdo haberle dicho, mira, una, cambien el sistema de evaluación. Él me dijo, cuando seas grande vas a darte cuenta que eso no se puede. Ahora que soy grande me doy cuenta que sí se puede, y bien grande, pero sí se puede. Se pueden hacer cosas distintísimas. Vean el cambio que hice. Las pruebas, los muchachos tienen trabajo en matemáticas, en sociales, pero esas no determinan si cambian al grado siguiente. Para cambiar al grado siguiente, la institución les aplica una prueba de pensamiento, una de comprensión de sí mismo y una de competencias comunicativas. Si no la aprueban, no aprueban. Si la aprueban, sí aprueban, independientemente de lo que hagan en matemáticas o social. ¿Qué se logra con eso? A evaluar competencias transversales. Entonces, el docente de matemáticas o desarrolla pensamiento, o entonces los estudiantes no van a estudiar. Lo mismo hacemos en valores, pero ahí agrego una cosa. Hay una evaluación de actitudes, de solidaridad, de interés, de autonomía. Es absurdo que ningún alumno en ninguna universidad haya sido no promovido al semestre siguiente por problemas éticos, pero que sí no sean promovidos porque no saben ecuaciones diferenciales de segundo grado que en general son impertinentes en la vida. Entonces, y tercero, evaluación en competencias comunicativas. Entonces, cambié los sistemas. Pero eso me implicó cambiar los sistemas de formación, porque el objetivo de la educación no es el aprendizaje. Uno no debe ir a aprender nada, sino a desarrollar procesos cognitivos, valorativos y prácticos. Pero eso implica cambiar el fin de la evaluación, porque la evaluación tampoco es para determinar el aprendizaje, sino para determinar el desarrollo. Pero a nivel nacional, pues habría que hacer unos cambios muy, muy, muy complejos. Hoy, nosotros, los docentes, tenemos el último lugar en las pruebas de competencias de lectura crítica. Es decir, el país le dio a los que peor leemos la enseñanza de la lectura. Pero lo triste es que tenemos también el último lugar en competencias ciudadanas. Algo pasa en el sistema de formación de los docentes. ¿Qué puede hacer la educación? Uy, este cuadro no me salió. Ah, sí. Uno, obviamente, contribuir a impulsar un cambio cultural. Expliqué algunos mecanismos para que desde el punto de vista curricular eso sea posible, pero no implica un cambio curricular total. El sistema está equivocado porque está parado en un paradigma de transmisión de la información. Y no, no es objetivo el desarrollo, ni de procesos cognitivos, ni de valorativos, ni de prácticas. Hay que cambiar las instituciones. La marcha más grande que ha habido en el país en los últimos tres años fue una marcha para impedir cumplir la Constitución Nacional, las del 10 de agosto, para poder seguir expulsando a los niños homosexuales, para expulsar a las niñas que quedan embarazadas. El 10 de agosto el país marchó. Por eso las instituciones no son democráticas, no son participativas, no se aplica siquiera la Constitución Nacional. Ejemplos de prácticas. Yo le entrego la institución cada dos meses a los estudiantes. Ellos nombran director, coordinador. Eso cambia las relaciones de los estudiantes. Eso impide el bullying. Recuerdo el año pasado le pregunté a un niño pequeño al terminar la jornada. Bueno, ¿y hoy cómo le fue? Él de cinco años se quedó mirándome y me dijo, ¿sabe qué? Mejor que con ustedes. Y es verdad. Si los coordinadores, profesores, son los jóvenes del grado 11, transformamos la comunicación. Si todo niño nuevo tiene un hermano mayor puesto por la institución, transformamos la relación. Actividades de tipo extracurricular, menciono solo una por tiempo, el día del afecto. Es un día donde cada niño le dice a otro cosas, expresa afecto. Una institución con 850 niños tuvo este año 52.000 mensajes. Ese día no se puede dar clase. Está tan cargado afectivamente. Pero la semana anterior tampoco. Los niños convencen a los profes de que los dejen escribir un mensaje. Recuerdo un niño que entró a mi oficina. Tal vez el niño más agresivo que yo haya visto. Todo era las patadas. Y con esto termino. Y él entró y me dijo, Julián, yo creí que a mí nadie me quería. Él llevaba la bolsita donde estaban los corazones. Y él me dice, pero ya sé que hay seis profesores y cinco estudiantes que sí me quieren. Ese niño desde ese día cambió. Por eso termino leyéndoles este pequeñito texto que encontré en la red, que es de alguien que cree tan poco como yo en lo que ha hecho el sistema educativo. Pero que vivió una tragedia más dura que la nuestra. Vivió en un campo de concentración. Y vean la crítica que hay al sistema. Querido profesor, soy una sobreviviente de un campo de concentración. Mis ojos vieron lo que ningún ser humano debería testimoniar. Cámaras de gas construidas por ingenieros ilustres. Niños envenenados por médicos altamente especializados. Recién nacidos asesinados por enfermeras diplomadas. Mujeres y bebés quemados por personas formadas en colegios, en escuelas, en liceos y en universidades. Por eso, querido profesor, tengo serias dudas acerca de la educación. Y le ruego, ayude a sus estudiantes a volverse humanos. Su esfuerzo, profesor, nunca debe producir monstruos, serviduitos y cultos. Psicópatas y Eichmann educados. Leer y escribir son importantes solamente si están al servicio de hacer a nuestros jóvenes seres más humanos. Anita Nowinski, Uruguay. Muy amables.